No todo oficio es bendición, rodearte de fama La ambición será tu tumba, Tony Montana En mi barrio hay pocos cops y narco menudeo Crece aunque desaparece, vendedor independiente Tiene clientes como pa' formar su religión Su iglesia es un cuarto con diez, adicto es un encendedor Mientras sube mi valor en el fucking mercado Libre de distribuir, empaques más que empacados Fuimos inspirados por las calles a tempranar Nos une la tragedia, desastre natural Tengo panas que tiran coca como pan caliente En el día nunca salen, ni en la noche nunca duermen Vivo cuidándome la espalda, mayo zambada En el negocio no hay amigos, regla comprobada Andan de cacería, la llena está aún vacía Aquí no te busca la silla, aquí te vacía la escuadra Por el norte y por el sur hay guerra fría Choque entre carteles duros, tumbaburos, cáter pila Menos cash, menos riesgo, ellos quieren ver el flujo Comprar autos pero la tranquilidad es un lujo Cada vez es más evidente la narcocultura Y no latrar al diablo sin leer la biblia oscura Quieren vivirla como en las canciones Y antes de ser sicario ya están matando su nombre Esto nos corre por las venas, no se finge La violencia es parte de nuestras raíces La maña es una escuela donde aprendes que matar Es tu graduación pero no el grado final Militantes de un ejército sin patria Estamos en el barco pero nadie quiere el mapa Sigue la línea corte azafata Y si suben al cielo por sobredosis de meta Yo quiero plata, volverme rico Pero que no llueva oro si de amor estar es seco Nada es fácil en la vida para ser sincero Siempre vuelvo a mi lugar, acá a Caro Quintero Caro Quintero Está tan cerca de nosotros que lo siento mío Narcorreligión, justicia y poderío Ambición, negocio, cultura nacional Deporte de unión, patrimonio global Está tan cerca de nosotros que lo siento mío Narcorreligión, justicia y poderío Ambición, negocio, cultura nacional Deporte de unión, patrimonio global Desde tierras mexicanas, patrimonio universal Contra barras, contra estrellas, los soldados aquí están Sirme mente mexicano Verde, blanco y rojo, corre por mis penas Verde, blanco y rojo, corre por mis penas